Muy mal sabor, no, güey. Ya. Ya sigamos, entonces. ¿Borich o Salvador Allende? ¿Cómo? ¿Borich o Salvador Allende? Allende. ¿Te viola un burro gay? ¿O chuparse la la va a tocarlo? Si me viola un burro gay, yo tendría que violarme el burro. Porque es gay. Si me viola la va a tocarlo, no, prefiero el burro gay. El burro gay que la va a tocarlo, güey. Ya. ¿Don Jorge o La Mosca? No. ¿Don Jorge o La Mosca? Pero tú me estás hablando del personaje que yo alguna vez... El personaje de Don Jorge. No. No, no, La Mosca. Sí. ¿Vaginal o anal? Paso palabra. Perú. Perú o Argentina. Ya, pero que no me metáis en este conflicto, los culiados territoriales. No, paso palabras. Ah, interésate por medio con la boliviana, Ronald. Te caché. No, no, no. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Voy a tocar la zampoña. Ya. Ronald, ¿ser un ídolo o ser desconocido? Eh, cero, no, cero, eh, da lo mismo. Lipigazo abastible. Mira, yo elijo abastible, pero como tengo un amigo que trabaja en lipigaz, lipigaz. Ya, ¿la va a tocarlo en bikini o un cadáver en bikini? ¿Necrofilia? No le hago la necrofilia. Pero si me dan esa opción, prefiero el cadáver. Si la va a tocarla es súper linda, güey. No, nadie me está diciendo lo contrario. Ustedes la encuentran. A mí no me interesa. Cero, 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 cero. Pero Ronnie, eso es... Dicen que los que pelean se aman. Uy, uy, uy. Ya, pues. Ya. ¿Mujeres rubias o mujeres morenas? Puta, es que son lindas, güey. Ya. Ya voy a tirarme así como morena. Ya. ¿Hot dog de la copec o un pan con paté? O un pan con paté, por favor. Un pan con paté. ¿Bielsa o Gareca? Bielsa. ¿El mismo burro gay penetrándote o la va a tocarlo dejándose penetrar? Yo soy hedero, así que voy a tener que dar la segunda opción, pero no la voy a nombrar. Lo que pasa es que la conclusión esté. ¿Pinochet o Hitler? ¿Hitler? Todo el rato. Todo el rato. ¿A qué edad fuiste, papá, Ronald? Los 29. Ah. Joven. ¿El puño en la raja o un muñón? Ya, 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 ya. ¿O para un puño en la raja? Ya, ya, bajamos, bajamos, bajamos el... Sí, el león. Sí, sí, sí. Ya, revirtió mi hueón, güey. Ya, mira. ¿Comer papas moms por un año o no comer nada y no poder cagar? Puey, si no como nada, entre 10 y me muero, pues, güey. Papas moms, pues, la opción lógica, pues, güey. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Rollins. ¿Los Rollins? Ya, muy bien. ¿Colombianas o bolivianas en belleza? Colombianas, por todo el rato. Lucía, escuchaste ya, Lucía. Ojo, ojo ahí. Gonzalo Cáceres o el princeso. Gonzalo. Gonzalo Cáceres, pues, güey. No es más divertida ese conchero, madre que la chuga. O sea, Gonzalo Cáceres sería el burro. Ay, pero si estamos hablando, güey, de personalificaciones, no estamos hablando de sexualidad. ¿Y dónde te pasa, güey? Estoy yendo para otro punto. En todo caso, perdona, Ronald. Sí, bueno. ¿Boliviana o con dientes de piraña? Creo que son dientes de piraña. No entiendo. El hocico de hueito rey, básicamente. ¿Por qué? No sé. Paso a la... No entendí la pregunta. ¿Huevos duros bajo el Muelle Vergara o Centoya en el Muelle Vergara? No, huevos duros como... Casa del Vol... Pablo, la del Caesón. ¿Cuál es más bonito? Paso a la palabra. ¿Pizza hat o pizza del Marley? No, pizza hat, po, hueón. Te encanta la pizza hat. ¿Un metro de encaje negro o que un negro de encaje un metro? Un metro. Es el más antiguo que el hilo negro. Sí, la cagó, güey. Ya. ¿Dormir en un cementerio o dormir en una plaza? Mira, yo he tenido tanta experiencia en mi vida, así que paso a la palabra. Si estás en una dictadura y te están sometiendo para que puedas revelar la verdad sobre el comunismo, ¿el pico en la garganta o en el ano sería por tortura? Perdido, yo fui militar sin tener un cuerpo y te tiran nada. Prefiero huel a morir. Ya. ¿Comer basura o tomar todos los días sin parar? Paso a la palabra. ¿Tegar tercíferis o el papiloma? Ay, conchito, madre. Ya va a su palabra, ya voy a... O si preguntas... ¿Música de los ochenta o música de los noventa? Es que las dos me gustan, po. Pero dije una época, po. Las noventas. ¿Es Carly Johansson o Angelina Jolie? Es Carly Johansson. ¿Pato Carlos o el Sida? Ah, el Sida. Ahí te quedó difícil, güey. El Sida. El Sida, güey. ¿Tirar el moco en la espalda o en la guata, Ronald? Paso a la hora. ¿Comer de la basura o dormir en la basura? Ah, ya pregunté lo mismo. Ya lo pregunté lo mismo. Disculpa, Ronita. Disculpa, no me he dado cuenta. Disculpa, pero no te enojí, po, güey. Ya. ¿Estudiar en Harvard? No, perdón. ¿Estudiar en una universidad cualquiera de Estados Unidos? ¿O estudiar en la mejor universidad de Chile? En la mejor universidad de Chile y de Santa María. Ya. ¿In situ o plausible? In situ. Ah. Buena, buena. ¿Te vas o coeficiente intelectual bajo? Te vas. Te vas. Ahí. Bien. ¿Amujeramiento o calvicio? El te vas es porque tú no tienes como algo concreto. Sí. Y la usida es como algo que ya está determinado. Ya. ¿Ser amujerado o ser calvo? ¿Amujerado? Ya. Dame un segundo que estoy preparando más preguntas, ¿ya? ¿Cuarentonas o veintiañeras? Cuarentonas. Es joder. ¿El frío de San Rafael o el de Viña? ¿El frío de San Rafael o de Viña? Sí. El de Viña. ¿El de Viña? Sí, por último. El de Viña es guante inecta. Es como húmedo. San Rafael y un bárteco y la que hayan patado de todo. ¿Tener la cara de René Puente o el cuerpo de la pato Carlos? Pasó palabra. No, no, no. Tenés que responder, pues bueno. A ver. ¿Cómo? ¿Tener la cara de René Puente o el cuerpo de la pato Carlos? Ya. Te voy a dar un punto. Te voy a dar un punto de la pato Carlos. No, pero te puedo dar una tercera opción. O ya. Tener el cuerpo de la pato Carlos. La cara del René Puente. O bien. O bien. Las orejas de huevito rey. No. Pasó palabra. No, yo me nombro en cliente. Si no, no quiero meterme en ese mundo. Ya. ¿Tu perfume a Chanel o el Venado? No. No, el de Paco. El Chuban. Chuban. El Carolina Herrera. Muy bien, muy bien. ¿Aristóteles o Platón? Platón. Ronald, vamos en 130 espectadores. La puta madre. Eso es lo que tienes que hacer. Por eso esa es la hueá interesante. Estar conversando siempre de la misma hueá. Eso es lo interesante. Es todo un juego. Después te venís a personas haciendo otras cosas. Por eso te digo. Esta hueá es así. Ya. ¿Cigarros Polman o los de Lucas? Sí. ¿O los latinos? Los del mundo. No, los Hills. Bueno, que son ricos los Hills. Ya. Calmao. El autoconcepto plausible del pasapalabra. Está bueno eso. Trabajar o fijar el route. Trabajar. ¿Thomas Mann o Alice Munro? ¿Cómo? ¿Thomas Mann o Alice Munro? Alice Munro. ¿Colegio con nombre de misil o el Cename? Colegio con nombre de misil. ¿Wagner o Tchaikovsky? Just colegio. Ya. Ya. Sigamos. ¿Familiar favorito? ¿Cómo? Tu familiar preferido. Por su palabra. ¿Volver a Carglass o trabajar en una panadería? La panadería. La panadería. Mira. Mira. ¿Volver con la larva o con otra ex? Yo nunca estuve con la larva. La larva. Perita cantaba ahí. Aguja. ¿Caminar por la carretera o dormir en una plaza? Caminar. ¿Amanecer o ocaso? Ocaso. ¿Obrero o jefe? Jefe. ¿Saborí o tío? Trendy. Chao. ¿El incógnito o el Rollins X? Incógnito. Mira, mira. Mira, incógnito. Aguja ahí. Viene ahí. ¿Ropa americanino o ropa Coloqui? Americanino. ¿Tirar currículum en el Jumbo o en el Carglass? Jumbo. No entiendo esto. Dice la Martuca sí o la Martuca no. Eso bueno. Este culiado se va bloqueado. Hermano no, pero hermano no entiendo qué onda. Se va bloqueado. ¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Hermano? Bloqueado. Pero perro, ¿no? Si estoy preguntando. No, no, no. Si lo estoy preguntando aquí. Ah, ya. Estoy notando los... No entendí el chiste, man. Me perdí. Algo del manga parece hoy. Ya. Sigamos. Eh... ¿Pisa o completo? Completo. ¿Qué sería peor? ¿Mostrar la raja o prestar la raja? Mostrar... Eh... Prestar la raja sería peor. Mostrar la raja no. ¿Derby o Hilton? Oh... 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 Eh... Hilton. ¿Vendedor de huevos o barrer con hojas de palmera? No. Marrer con hojas de palmera. ¿O el dedor de huevos? No, el dedor de huevos. ¿Pumar o tomar? Paso para la otra. ¿Lucky Strike o Malévoro? Lucky. ¿Lacar Carnedo? Ah, no. Eso no. Eh... No, no, no. No, no, no. Eso no. Sí, no. Sí, no. Voy a levantar, voy a cortarlo a transmisión y voy a seguir haciendo lo que todo. No, no. Estoy bien tranquilo, tranquilo. Ya. ¿Comunismo o capitalismo? ¿Capitalismo o capitalismo? ¿Qué sería más fácil, dejar el escopete o dejar el cigarro? Las dos cosas son más fáciles de dejar. ¿Vivir en Miraflores o en Canal Beagle? Miraflores. ¿Más bonito? Sí. Sí, tenés todo en Miraflores. Ya, Ronald. Ahora vamos a ir a una sección que es hablar en inglés. ¿Estás de acuerdo? No sé. En este momento no sé. Ya, pero trata. Ok. Bueno, and we are back with Ronald Morris in the night late. So, Ronald, and how's it going to be on your night? Ronald, are you there? Repeat with me. What? ¿Qué? Why repeat? I don't know why are you saying repeat. Why? How do you sniffle our for Glandy? what? Oh, thank you very much. Oh, okay. Don't you like, right? What is your favorite brand? Colicky or Pigeon? Pigeon. Okay. Do you like run or food? Food. Would you rather work or fuck a donkey? Work everywhere. Okay. Ya, mejor volvamos a las bravatas de español porque están diciendo que una es a los sentidos del Doberman. No. Ah, perdón. Hans, Landa quiere unirse también. Ya, aquí tengo otra pregunta, Ronnie. Vamos a ir con las preguntas rápidas, ¿ya? Ya. Ya. Vamos, entonces, en 3, 2, 1, ya, entonces, Ronald, ser bombero o ser Paco. This is the game. This is the game. Ser bombero o ser Paco? Paco. Chucu Chucu o Pablo Pérez? Paso palabras. El coleado. Pegarse una paja o taimarse. Ah, igual, qué patética la pregunta. Ya, igual, si no le contestamos preguntas. Ya. ¿Culear o tomar? ¿Qué es más placentero? Las dos cosas, po. No, pero es que quedarte con una. Si tuvieras la opción de quedarte solamente con una, Diosito baja y dice Ronald Morris, de ahora en adelante solo puedes tomar o culiar. Tienes que decirlo. ¿Qué hueá Ronald? ¿Te desmayaste, Juan? Ah, espérate, voy a charlar un poquito el agua. Cuerpo de gordo o mente de flaco, Ronald. No está el Ronald, chicos. Ronnie, Ronnie, vuelve, por favor. Chicos, manden sus preguntas, por favor, vayan escribiéndolas y yo las voy leyendo todo lo que puedo. El chat está reventándose. Aquí estamos con Ronald Morris. Bueno, más rato vamos a hablar de lo que es la pensión de alimento, lo que es el accidente de Camilo Vaga, distintos temas. Del gas, de no dejar abierto el gas para que tu papá se muera, de no huear a gente en internet para que te muestre en un programa llamado Cosado, distintas cosas, ¿ya? Ronald, no te escuchamos. Puta, si pudiera unir a alguien, lo uniría. Bueno, parece que Ronald tuvo un coma etílico porque no responde cuando vuelva a la que a la que os corrobateasteis. Puta, ¿qué será? Ronald, Ronald, ¿estás ahí? ¿Le pegarías a la Pato Carlos a la Fragm 23? En fin, ya tampoco, Ronald, tampoco. Ah, ya, te estamos esperando, ya. Ronita está pegándose un cagón, te callamos. Pero Ronald, graba, lobo. A la que os pagasteis. Me indican que Pato Carlos le mandó fotitos por interno que Ronald favelas al bañito ahí. Es verdad, va a tocarlo, confírmalo. Ronita, 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 despierte, mi amor. Creo que le hice explotar el cerebro a Ronald con tanta pregunta, weón. Vamos a preguntarle yo creo que el colmo del Ronald sería jalar del glande, pero que fuera el de la Pato Carlos, weón. Con Paul Pablo el cabezón. Puta. Puta, el Ronald que se... Ahora, bueno, cabrón, lo siento, es difícil mantenerlo entretenido en el esquizo versus sin el Ronald. Por favor, no me linchen. Ahí volvió, ahí volvió. Silencio. No le digas nada, no le digas nada, al Ronald. Ya, ahora sí. Ya, Ronald, te estábamos esperando. Oye, yo soy humano, no necesito para ir al baño, ¿qué les pasa? Dijeron por ahí que te mandaron una fotito a la Antonella Río. Sí. Déjame. Muy bien. A ver, espérate. Bien. Ya, dale. Ya, pues dale, tú, si tú... Sigamos, sigamos, por lo menos, si estoy usando la pregunta. Yo estoy aquí como rellenando, no más. No, pues si te estamos entrevistando a ti. Ya. Ya, casarte con la Pato Carlos o jalar de un grande. Jalar de un grande. Ya, el Ronald superó todos los niveles, güey. El Julián. Ya, ¿Culear Solapati, Maldonado o La Pato y Cofré? Maldonado. Ronald, están diciendo, Volpablito está diciendo aquí que si la Meneka Culea de la pensión te está hueando con que bajé el volumen, que veis la orden nomás. No, no, si no, si no, si ya ya todo el mundo le dije y hablé con todo, ya le dije, ya casi todo el mundo. Sigamos con la pregunta, ¿subirte curado en un auto con el Max o en un helicóptero con Piñera? Con el Max. El Culeado, ya está bien. ¿Culear Solapati o a una niña Down? Ay, qué hermoso, Paso palabras. Me parece. Me parece. Una pregunta muy terrible. No sé si ahora estamos sin censura, sin censura. Ronald, ¿pegarle a la Pato Carlos o pegarle a la Fragm 23? Pega la Pato Carlos. Oh, 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 para tocarlo, ¿qué le pasó entre ustedes, güey? Puta, ya te he sido las preguntas, lo pregunté, pues, pues, si tú estás diciendo preguntas. Ya, 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 pero, perdón, perdón, perdón. Eso fue el compromiso. Ya, Ya. ¿Culear Solapati o la Larita? Ay, weón, es que dos. Paso para ver. Paso para ver. Ya. ¿Celular o Nintendo Switch? Nintendo Switch. Todo el rato. La cara de güey Torrey o la cara de Rollitz. Paso para ver. La va a tocar los de Santiago o de Valparaíso. Ay, no sé lo que estoy hablando de vosotros. Ronald, ¿dejarías que te hagan un beso negro o un dedo en el hoyo? Paso para ver. Ronald, ¿tener sexo con un caballo gay o un dragón de cómodo hítero? Ya, ya, ya preguntándole a qué estúpida. Lo que voy a, voy a cortar, bueno, voy a seguir yo haciendo lo que tengo que hacer, bueno, una pregunta estúpida. Ya, bueno, Ronald, me despido, me despido entonces ya. Buenas noches, Ronald. Un caballo gay, un dragón. Ya sé, pues bueno, si te arreglo, bueno. No, 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 ya, chicos, yo me despido. Ronald, estoy las gracias por permitirme si te preguntan. Un saludo por estar. Gracias, esto cuenta con el auto auspicio de Pato Carlos, Sanjatan, Hans Landa, Danix Silax, Rifa 830, ¿Terminaste? ¿Terminaste? Estoy agradeciendo, pero Ronald, estoy agradeciendo, pero no me chis, pero si eso, tenés que decirme, te vas, eso, eso, si no, no me voy, si no me dices, si no me dices te vas, no me voy, yo te digo así, yo te digo así, chau, te vas, te vas, te vas, te vas, ¿Te gustó la respuesta? Saludazo. Nadie se saluda, ahí, Iván, nadie se saluda. Así es, si no le gusta el show, se va. Un placer, me gustó tu teorema de conversación, me gustó, ay weón, me ponen weón, son muy weón, no, es que sea soberbio, aquí, y esto, esto weón, aguántala, weón, aquí me vas a mí todo el día, este weón dice, por ejemplo, The Great Man, guión bajo 17, estás muy soberbio, Ronald, aguántate, ahora weón, en el centro del diablo, weón, por favor. No creí que la weón, como weón, aquí como de, le ha dicho bar dulce, weón, así de simple, que le pasa. La palabra no puede subirse, no se puede subirse, y hay que se mete a alguien más, bueno, a ver quién más, como de, ya se van, la siguiente, chucha este monaje, que la paciencia puro prezca, ya vamos a ver quién. A ver quién está acá. Aló, Ronald. Dime. ¿Cómo estás, Ronald? Un gusto hablar contigo, un gusto. Igualmente. ¿Cómo? ¿Cómo está tu pieza? ¿Tu nueva pieza? Te pregunto. Bien. ¿Aló? ¿Te escuchas? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien, Ronald? Ya te escucho, perfecto. Ah, ya, perfecto. Oye, Ronald, no, yo estaba analizando tu trayectoria, y yo te quería preguntar, puta, seguramente ya te preguntaron esta weón antes, pero, con todo esto de la Ronaldón, ¿tú te sientes querido por tus fans? Por supuesto. Y yo entrego algo también para ellos, po. Oh, sí, po. No, yo personalmente, me pareció impresionante lo de la Ronaldón, que te consiguieron una pieza. No, fue una weón. Weón, acá en Bondi, por vía alemana, ¿sí o no? ¿En este momento? Puta, la patocada no me bugeó, weón. No, weón. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? No, porque me bugeó en el rato cuando invito a gente. ¿Ronald? Dime. Acá preguntan, ¿es cierto que por el incendio en Viña, la mitad de tus amigos del río murieron calcinados? Oye, Ronald, ¿es verdad la maldición morriana? Te preguntan acá. Ya, termino yo. Con gusto, impresión de la hemorragia, que estén súper bien, ya hice lo que tenía que hacer. Ronald, no te vayas ahí, po weón, espérame. ¿Me escucháis? Ah, ya. ¿Cómo estás, Ronald? Bien. Puta, no es pura weón, po weón. No, pero si el loco de recién que estaba haciendo preguntas cortes y pedí, weón, está, recuerdo en el principio, pero en el rato weón ese weón a decirte, weón, 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 eso depende de usted, po weón, ustedes tienen que tener control de esta weón. Pero en el rato weón te voy a decir, weón, po weón. Te va. Te vas. Punto. Punto com. Oye, ya, seguimos con las preguntas, ¿no? Dale. Ajá. Hay otro personaje nuevo. Un saludo. Buenas noches, Ronald, ¿cómo estoy? Bien, bien, ¿y tú? Bien, acabas jugándome una cosita. ¿En serio? A la que te criaste, perro loco. Oye, hablando de fumarse una cosita, weón, oye, no tengo ni una weón. Ya, no tengo ni una weón. Pregunta-respuesta, comento yo, qué quieren que hagan con su historia, lo que pasó hoy día, no sé. En fin, espérate, yo hablo weón y me pongo a conversar, weón, no me dejan hablar, weón. No se puede. ¿Qué hiciste hoy día? ¿Ah? ¿Qué hiciste hoy día? Conocer a la hermana, weón. ¿Pero cómo, mi hermana de hombre? ¿Te has filo a mi hermana? ¿Ronald? ¿Te has filo a mi hermana? ¿Le gusta ese weón? ¿Le gusta ese weón? ¿Te lo puso mi hermana? Buena, Ronald. ¿Cómo te llevo la reja? Hoy la va a tocar, lo loco, weón, desesperante. Oye, loca, weón, de verdad, déjame estar. Pero Ronald, si tú me querías agregar, tengo mi otra cuenta, la original. Escúchame. Escúchame, no, escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. ¿Ya ves? Ya, ya jefe, dígame. No me interese que te haga multi-cuenta, no me interesa nada. ¿Verdad? ¿Sabés qué? ¿Cuándo tú trabajabas, te hablabas así, a tu siente? Chao, 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 te vas. ¿Cuándo tú? Chao, 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 chao. Oye, la mina, weón, desesperante, loco, se hace multi-cuenta, weón, para conversar conmigo. Loco, si no me interesa, y no quiero conversar contigo. ¿Hasta qué punto te voy a decirte, weón, que no me interesa conversar contigo para tu madre? Y, weón, y déjalo a los venezolanos tranquilos, weón, que lo viven tanto a los venezolanos. Yo voy a dar la cuenta a los venezolanos tuyos, tú cuenta a los venezolanos, hay que hablar tanto mal de los venezolanos, yo voy a dar la cuenta a los venezolanos. Hola, Ronald. Hola. Oye, te voy a preguntar algo, si me bloqueas, si vos por trabajo te quiero ofrecer un negocio. No, 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 la red social no. No, 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 no quiero, te bloqueo, no quiero, te estoy diciendo que no quiero. Me he terminado de hablar, Ya, no importa, pero si se quería ofrecer un negocio y hacerlo con el interno, no va a... Pero, ¿por qué están enojados? Oye, weón, si en la pato, ¿qué no es el problema, no yo? No, si me interesa, weón, si por eso te lo estoy diciendo, no... Oye, bueno, bájame dos cambios, Ronald, que yo no soy estos buenos de la calle. Ah, ah, ya, bueno, ya me estoy amenazando. Sí, pues, weón, ¿por qué me aleitan así si yo entro en la buena onda y tú te enojás? Te estoy diciendo que no me interesa lo que tú me digas aquí, me interesa por el interno. Es que mira, tú aleís puras, weón, Ronald, uno te viene a hablar cosas serias y te enojás y más encima conmigo. Ah, es por ejemplo que es serio más que llaman. Tengo a hablar, un negocio, weón, te vine a preguntar sobre las llaves de Don Waldo, se me las prestaba y me dice, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué es Don Waldo? ¿El del lavado de autos? ¿Tú tenías las llaves de Don Waldo o no te acordás? Pregúntale al Marley, ¿cuál era ese güey? ¿Quién es ese güey del Marley? gente de mierda, yo estoy hablando a ti, Ronald, a ti. Yo conseguí ese negocio, lo conseguí, yo me moví, fui con el Norbo, hicimos un proyecto, lo manejamos, el loco me dijo, yo le dije al Marley, yo salí a las 8 de la mañana, le dije, Marley, vamos, el culio, hasta barraja en el sillón, le dije, vamos, yo agarré mi mochila, agarré el notebook, agarré un cuaderno, empezamos a hacer proyectos, empezamos a sacar la güey, yo le dije, mira, así que, y como te vienen las máquinas para hacer el carwatch, hicimos la güey, para que entiendan un poco, para que dejen de preguntarme la güey, por favor, porque igual, yo prendo la güey y preguntan constantemente lo mismo, ya. Oye, pero, oye, Ronald, ya, entonces, ya, hablemos de otro negocio, hablemos de otro negocio, y está, usted me compadre y me preguntó, usted me compadre y me preguntó, ahora tiene que escucharme, yo le escuché todo el tiempo. No, cállate, cállate, yo quiero hablar ahora, cállate. No, venga, ya se te callara, mi culio, si no te bajo el estado. ¿Vas? Escúchame, escúchame, escúchame. No, cállate, yo quiero hablar ahora. No, yo quiero hablar ahora. No, no, ahí, chao, chao, qué día pasa, qué mundo, y vísculo, a mí no me asista ya. Te di la vuelta, ¿tenía ahí, venías hacer chelo conmigo? No, te di la vuelta, por ti no. No será guay, le digas, me te dije ya la vuelta. Me estoy preguntando por la guay, te lo estoy explicando. Eso es todo, güey. Te estoy explicando, te estoy diciendo que la guay va a ser, y voy a decir, cállate, el culo me dice, no, tú tenés que escucharme a mí, no, ayúdate. No es soberbio, compadre, porque yo tengo la verdad, y la verdad tengo que decirla ahí. Eso es todo. No es soberbio. Punto. Así es, si no soy soberbio, güey, entiéndanos, si no soy soberbio, loco, si es que, bueno, ya les di el espacio, les di más de una y media, estoy explicándolo, y me decís, cállate, y me decís, cállate, a mí, qué pasa, güey. La experiencia la tengo, yo no, ojo, güey. Yo, yo sé lo que pasa, yo sé lo que pasa, así es, sí. Ya, este güey va bloqueado, por güey. Bloqueado. Ya, este culiado que me dijo soberbio, este güey va me tiene como chato, güey. Ya, compadre, yo voy a bloquear ahora, pero voy a bloquear como la gente más perspectiva, güey, así como el fan número uno, no sé, tú se le crees, ese culiado. No soy soberbio. Oye, ¿por qué? A ver, ustedes, ¿qué tienen que...? A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen como soberbio ustedes, güey? Porque uno tiene que aceptar que te denigren y te digan las cosas cuando uno tiene la verdad, eso es eso, ¿soberbio? No, perrito, güey. Ahí están bastante equivocados. Ahí están bastante equivocados, güey. Ser soberbio, güey, es hacerse respetar, güey. No, no, es eso de ser hacerse respetar y vienen así, como, acá, y cállate, cállate, ¿qué me hace callar a mí si la güey es mía, güey? Si no le gusta, se va, y punto, chau. No, si no me enojo, si no me enojo, bueno, ya me dan solicitud, ya, ya, convertemos algo. ¿Qué van a ver? Sí, voy a acabar en tu abuelo, mi hija, te culió, no sé, mi chucha de flores. Gracias. No sé que no puede ingresar nadie, güey, me parece que se me está acabando el ciclo de la... ni Pegaso, solo gigante. Sí, sí, pues igual, si yo estoy haciendo la güey, yo me estoy sacando la concha, y tú me vas a hacer la güey, me vas a hacer callar, ¿qué me vas a hacer callar a mí? Yo hablo lo que yo, si la güey a mí me gusta, bueno, si no, también se le cana, ¿no? Se le cana, no, hable de la güey, ahí, next, next, tan simple como eso, pues, bueno, manda la solicitud, bueno, a ver, espérate, si me ha fijado, permití con, a ver, le damos, ahí te voy a mandarte una invitación, a ver, si tú vas a decir, diablo, no, uneme, permití con, listo, ahí estoy uniendo a gente, y hasta cuando me dice, el barranco, bloqueado, cuéntame, cuéntame, ¿cuéntame? ¿cómo está ahí? La mina lo confirmó, oye, ¿qué va a tocarlo? ¿Qué pasa? Hablemos del incendio, ¿qué tiempos? No hablan nada con vos, weón, me estás cagada, claro, Oye, ¿sabes qué? Te juro, Pato Carlos, yo sé que estáis con tu pueblo de otro lado, porque recién me llamaste y estáis con tu pueblo de otro lado. Oye, por lo menos de Pato Carlos, baja de la revolución de la mina, y vos tenías el poder de hacerlo, loco. A mí no me interesa hablar con ella. Yo como caballero, no la quiero bajarle el Kika, pero esta mina está muy desordenada, loco. Oye, si yo tuviera una mina y estuviera así como constantemente con un buen que te está midiendo en vivo, quiere estar metida, 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 metida. Y loco, de verdad, baja de los decibeles, loco. Y vos tenís polo, loco, van a la máquina, loco. No me interesa, ¿entiendes? Si quieres ver el... Mira, no te voy a bloquear. Si quieres ver el live, velo. No te metas más. No me interesa. No me interesa conversar conmigo. Te das cuenta, te haces multi cuentas para conversar conmigo. Te lo he dicho, weón, varias veces. Yo creo que yo me servicio, loco, para tocarlo. No me sirve ni siquiera ni como mujer, ni como persona, ni como persona, ni como... Estoy viendo una huella aquí en el computador. No me interesa ni como persona, ni nada. ¿Alguien quiere unirse? Madre moscopón. ¿Qué te venía de tu alma? La sangre moscopulía bastante. Mosquito. Te voy a... Si no me sirve, si no estoy mejor ahí con esa vida, ¿verdad? Ahí tenés tu mundajo, weón, en medio de tu mundajo. Mi mundajo no se me sale. 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 Es que en realidad, es que ya me... Ya no me molesta, me da risa. ¿Qué creen que active la cámara, eh? Si yo quiero investigar la cámara conmigo. Si el mosquito me chupó la sangre... No, no. Si el mosquito me chupó la sangre, weón, va a salir moto, weón. Y va a estar comiendo de todos los mosquitos, va a ir a la caga y en la zona central. Públeme. A ver, espérate, déjame... Voy a mandarte... A ver, ahí el navegador... Es la misma... Es la misma, sí, es la misma, sí, por eso... Este es un ejemplo. Mira, en tres, dos, uno... Y va tocando a jugar... Ahí te estoy invitando, y ahí te estoy invitando a gente. Va a quedar cuidado, sí, sí, sí. Bueno, está culiado, lo guiado, pero bueno. No lo conozco. Mira cómo se pierde los programas por lo bueno que está dando, weón. Tonto. Ridicuoso. Y se entró, punto, seis, diecisay, un saludo gigante de guerra. Y a este perro loco, 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 perro, un abrazo que estén súper, súper, y que tenga mañana un buen viernes, bueno. Y es que te diga. Mándale solicitud. Ahí, mira, ¿sabes qué? Me están buggeando la huevo, porque estás pidiendo que lo unen y no se unen, así que voy a bajar a todos, a todos. Voy a bajar al palo. Y la para tocarlo ya me huyó, me huyó el conejito, y la para tocarlo me huyó. Ahí tenés la para tocarlo. Ya, chao. Chao, 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 chao. Bueno, tenéis que seguir trabajando yo lo que estoy haciendo. Gracias. Gracias.